Sentimiento 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 Por aquella lágrima que mi madre envía por mi derramó Sentimiento Porque aquel amigo que conmigo jugaba un día me ilusió Y alegría Porque el Dios del cielo para estar feliz y me dio un nuevo día Y alegría Pues tengo un camino que siempre me beso a mi temer odía Sentimiento Pues la gondrina que hizo el mío en casa no volvió jamás Sentimiento Porque la fragada con quien tuve amores no volvió al brigar Sentimiento Pues busqué en los libros la razón del mundo y no haya la luz Sentimiento Porque de locura yo lleno las horas de mi juventud Y alegría Y alegría Porque el Dios del cielo para estar feliz y me dio un nuevo día Y alegría Pues tengo un camino que siempre de versos de melodías Sentimiento 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 Yo llevo en mi mente los mejores versos, y de melodía lleno el corazón. Y llevo en el alma un amor inmenso, por cada belleza de la creación. Yo amo mi guitarra, que en la amanecita es llenado de silencio, de música y paz. Pero sobre todo, lo que yo más amo, es mi vida bohemia y mi libertad. Y de playa en playa, y de fiesta en fiesta, yo voy por la vida buscando el amor. Y de playa en playa, y de fiesta en fiesta, yo sigo el camino. Que Dios me marcó, y de playa en playa, y de fiesta en fiesta, yo voy por la vida buscando el amor. Y de playa en playa, y de fiesta en fiesta, yo sigo el camino. Que Dios me marcó, yo amo las noches de vio y de feria, la canción alegre del viejo beso. Y el viento salvaje, que juega en mi pelo, mientras el asfalto, yo cruzo velo. Yo amo la ola, que enfría la arena, el sol que me pone morena la piel. Y amo los besos, y de alguna extranjera, que me abre el camino de un nuevo querer. Y de playa en playa, y de fiesta en fiesta, yo voy por la vida buscando el amor. Y de playa en playa, y de fiesta en fiesta, yo sigo el camino. Que Dios me marcó, y de playa en playa, y de fiesta en fiesta, yo voy por la vida buscando el amor. Y de playa en playa, y de fiesta en fiesta, yo sigo el camino. Que Dios me marcó, yo amo mi barca, que surca los mares. Y pone su rumbo a un puerto de luz. Y amo los pueblos, que no tienen fronteras, y creo en los sueños de mi juventud. Y de playa en playa, y de fiesta en fiesta, yo voy por la vida buscando el amor. Y de playa en playa, y de fiesta en fiesta, yo sigo el camino. Que Dios me marcó. Y de playa en playa, y de fiesta en fiesta, yo voy por la vida buscando el amor. Y de playa en playa, y de fiesta en fiesta, yo sigo el camino. Que Dios me marcó y de playa en playa y de pieza en pieza Yo voy por la vida buscando el amor Y de playa en playa y de pieza en pieza yo sigo el camino Que Dios me marcó